Maravillas ocultas, tesoros naturales y místicos paisajes, son insignias que adornan a nuestro país. Para mí el páramo de la cortadera es la fuente hídrica más importante que existe en la cordillera oriental. Yo lo resumo en una, vida, un lugar maravilloso. Es riqueza para Siachoque, una obra que tras bambalinas se cae día a día. Páramo en la cortadera